Fuimos al local del partido Arena, que incluye un pequeño museo en honor al fundador del partido, Roberto Davison. Su hijo es ahora congresal por Arena. Roberto Davison es casi universalmente proclamado como el fundador de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador. ¿Cómo recuerda la historia a mi padre? Él fue un héroe de la libertad en El Salvador. Fue un héroe de la democracia en El Salvador. Y también en el mundo libre. Las personas se han quejado que Arena no ha hecho nada durante sus 15 años en el poder. ¿Dónde deberíamos ir si quisiéramos ver señales del progreso que trajo Arena? Progreso material, si quisiéramos ir mañana a ver algo así, ¿a dónde deberíamos ir? Infraestructura. Deben ir a... No lo sé. Tal vez a la parte este. ¿Han estado en San Miguel? Sí. ¿Estuvieron allí? Sí. Acabamos de salir de la entrevista y a menos de 100 metros de la entrada, hay dos personas con algunos perros, revisando la basura del estacionamiento de la legislatura. Le pregunté qué tipo de progreso habían logrado, porque no habíamos visto mucho, solo vimos mucha pobreza, adictos al crack o al pegamento. Me dijo que la gente pobre había progresado mucho y que Arena es el partido de los pobres, pero el cambio es lento y están comenzando de la nada porque el país fue destruido durante la guerra. Durante la guerra, aquellos que hablaban contra el gobierno eran asesinados. El padre Cortina es el único sobreviviente de un grupo de sacerdotes que estuvieron al frente de la campaña para desenmascarar a los escuadrones de la muerte. El arzobispo de El Salvador, Oscar Romero, públicamente pidió a Estados Unidos que dejara de proporcionar ayuda militar al gobierno de su país. Seis días después, fue asesinado mientras ofrecía misa. ¿Estas son las ropas que el sacerdote usaba? Son las ropas que el sacerdote llevaba. ¿Y los pusieron de espaldas y los tiraban en el suelo? Sí. ¿Y simplemente...? Les dispararon en la cabeza. Y esta es parte de la tierra que se empapó con la sangre. ¿Por qué perseguían a estos sacerdotes? Lo más perseguido en El Salvador ha sido la verdad. Y como no podían matar la verdad y tampoco podían hallarla, entonces mataron a todos aquellos que hablaban con la verdad. La verdad era que Estados Unidos estaba respaldando a un violento gobierno militar, del que el pueblo salvadoreño luchaba por liberarse. Según el padre Cortina, esto tenía poco o nada que ver con el comunismo. Así que fui a dar misa. Era muy peligroso. Pero aún así fui y un campesino llegó con un discurso diciendo que era marxista. Así que luego de la misa le pregunté, ¿qué es el marxismo para ti? Poder enviar a mis hijos a la escuela, tener un lote de tierra para trabajarlo, esa clase de cosas. Poder ir al hospital y tener atención médica. Para él, eso era el comunismo. Era lo que él quería. Y esta es la bala. ¿Estas te dispararon a ti? Sí, aquellas dos balas. Yo iba en un jeep, francotiradores. ¿Y eso fue después de que los otros seis fueran asesinados? Sí, de alguna manera la bala pasó a una pulgada, una pulgada y media de mi cabeza. Más tarde me senté debajo y puse una regla. Había menos de cinco centímetros de distancia. Y George Bush vino aquí recientemente, creo que para el aniversario... Sí, para el aniversario de Romero. Y dijo que esto era un ejemplo brillante de la exitosa política norteamericana. Sí. Bien. Finalmente, uno no puede prestar atención a lo que dicen. Son tan cínicos. Son grandes mentirosos. El padre Cortina también dijo que poco ha mejorado desde el fin de la guerra. Muchas personas siguen muriendo.